Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué hora es? Pues, hora de seguir con la campaña del Modern Warfare. A ver. Hace tiempo que no juego, hace casi una semanita que no lo toco. Tengo ganas, tengo ganas. Estaba mirando más o menos, creo que sé lo que vaya el Modern Warfare. Un poco irónico que lo mira ahora, ¿no? Pero parece que el Makarov este, pues, quiere una tercera guerra mundial, como quien dice. Y está haciendo todo lo posible, pues, para que no haya paz, para montar bubia, como quien dice. Y bueno, y por eso ha capturado al presidente este, y por eso hay que matar a ese hijo de puta. Bueno, ese hijo de piiip. Aunque ya no vale la pena, ¿no? Ya he dicho... Bueno, que mata. Es de sabio rectificar, ¿no? Como dicen. Y bueno, al lío. Nos hemos quedado aquí en la selvita de Sierra León, con la franco y el silenciador. La verdad es que... Me llama mucho. Me llama muchísimo. Vamos, para él. Ok, ok. Vamos. A ver qué tal se me va el franco, porque... No lo he usado en todo el modo guapo. Regreso a la parrilla. Le mato al colega ahí al lado. No se enteran. Vale, se han enterado. Todos headshots. Madre mía, estoy herido. No, 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 estoy herido. Cúrate. Vale, puta madre. Vamos, ¿por dónde vamos? Vale. A ver qué otra arma yo. La catia. Se mueve más que... Vamos a ver. Lo ven todo bastante bien. No he hecho ninguna cagada. Abre la puerta ahí, socio. Vamos, 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 vamos. Debería haber... Joder. Debería haber cogido las franco aquí, tío. Bueno, una para prender y... Y otra para saber... Tanto de las 10, bronco... Uf, muchachos, pero si estamos aquí, camiones y todo. No cometan ninguna estupidez. ¡Ajá! Quiero disparar. Quiero disparar. Bien, prepárense. Sí, 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 he preparado. Venga, tío. No, no, ven. Estamos aquí al lado, tío. Pero sí, y aquel de ahí, no nos ve. Vale. Yeah. Oh, yeah. Me siento en el gueto, tío. Qué caña. ¡Ostras! Ah, que yo iba para allá, ¿no? Son un poco ciegos, ¿no? Estos deben estar todos fumados o no sé. O sea, es que ahora tengo de disparar, muchachos. Dos más en el puente. Tendremos que abatirlos a ambos. Espérenme a que pase el camión. Fuego. Vamos. ¡Qué caña, tío! ¡Qué caña! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guay! ¡Vamos, vamos! Hay que infiltrarse. ¡Adiós! ¡A qué saludos, muchachos! Si no hay nada. ¡Oh! Vale, busco una buena posición. Esto... Obvio, tío. Qué buena posición voy a buscar. En plan, súbete ahí donde se te indica. Bueno, para adelante, chavales. ¡Ah, coño, qué! Chiquito un parado soy. Y vaya muy bien aquí al estilo Battlefield. ¿Qué? ¿Avanzando? Otra patrulla en la carretera. ¡Mátenos rápido! Supongo que será eso. No. ¡En marcha! Que caña Que caña Mira y ahí ya no veo un carajo Despejado Aquí no hay una mierda Nicolai, en la fábrica no hay nada Ni rastro de Makarov Vaya por Dios Ya no he visto Nos han descomiado Venga, venga, venga Vamos para allá Coño, chiquita vaca Muchacho, eso que es una vaca Un dinosaurio Joder Pero muchacho Esto se mueve demasiado Ya, bueno Que malo Bueno Bueno Vamos allá Aquí cubriéndose Inextreme Mis coño Ya va a ser algo Un poco racista Vamos, vamos, vamos ¿Dónde coño me están? Pero defiendeme Esto aquí arriba Hombre Chach La cubierta Déjame quedarme a cubierta Porque va Si espero por Los mis compañeros Para que me defiendan Dios, muchacho Qué malo Pero si aquel Le habías dado Desde la esquina Le había atravesado La pared No, la pared La plancha esta Vuralita Chach Joder Muchacho Porque soy americano Si fuese español No hubiera llegado Ni a la entrada Vamos 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 Voy a dar eso Vale, vale, vale Que sí Que yo lo mato Muchacho Que yo lo mato Que me mata él Espera, espera Ahora No asomen Bueno, muchacho Para allá De disparar Hombre Maleducado Ahora que me está disparando Ah, vale En la casa Pero, tío Sí, sí Pero, pero Mira Y puedes disparar ahí El de la izquierda Que Oh, sí, 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 sí Corre, corre, corre Cuidado Madre mía Qué caño Ay Se me ha quedado trabado Por un momento El pesa Vamos Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Pero si el que está detenido Es tú Tremendo, tío La sensación de ser Depresión Desde que torre Muchachos Muchachos Vamos, vaya Se va a cagar Pero mira Pues vale Si no Puedes por un lado Esto Por el otro Típico Refran Español Vamos Vamos a dar el mortero Eso mismo dijo ella Y el de los misiles Y el de los misiles Aquel que Bastará Me cago en la leche Hasta la hoy No se le cayó Vamos Vamos Eso que tiene que estar Oxidado Y Más duro Que el carajo Y el tío Ah Muchacho Es el único sitio Al que pueden haberlo trasladado Si no está ahí Es que ya va de camino A Europa Pues a ver Si está aquí Y El hombre Contra lo sí Sabe que la había matado Se me ha ido la pinza Vamos Vamos Pero Estamos petados El carajo No te me escondas Ahí En la oficina No es que no tienes paredes Ni nada Cristiano No Cristiano Lo que Es que es Bueno La forma de cubrirme Mía No es muy Efectiva Que digamos Pero Mientras del Peo Plan Camuflaje Ha Soy una caja Ahora sí O sea Ahora no Ahora sí Ahora no Ahora sí Bajo Bajo Ay coño Lo mato Sí Vamos Vamos Cuidado Pero te da Dominic No seas blando Hombre Mira este Lo disparan Lo matan Y se vuelve a levantar Coño Supuestamente lo que buscamos Tiene que estar por aquí ¿No? Digo ya Ahí está la iglesia Ahí está el pájaro Van a trasladar la carga No queda tiempo A la iglesia Rápido Vamos 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 Que traslada Pero no tan Espérate Hombre Al piso Madre mía Viste estos reflejos ¿Habéis visto? Reflejos Me están disparando Media hora Y me vengo a tumbar Ahora No Pero ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Pero si hay Muchacho Pero Mira Te quieres morir Bueno A ver Segundo intento Vamos a hacerle Un poquito más Más suave Cubriéndonos Y eso No Si al final Del mismo lado Me van a volver a matar Y había uno Que está disparando Por aquí Si bueno Si Espérate Muchacho Que recupero Algo de vida Porque Pero avance Esto que Me tenía aquí Una emboscada Me hace como El leopardo Leopardo Para que cubrirse Hombre No hay dolor No hay dolor No hay dolor Hay dolor Bueno Mira Para esto Es que Uy Se arregue A colar Se que me mató Antes Debo abrirlo Muchacho Pero Tres disparos Para que muera El Fulano Si le dispara A la guardita Son muchas películas Que raro El movimiento De racón Que no te va a hacer Uff Ha estado guapa No tramas Nada bueno Bandido Ha estado Muy guapa Me ha gustado Me ha gustado Muchísimo Corse Nous avons intercepté Un message Que